bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de red lara bajo la producción de jose fadiga señores esto es un comentario especial tras las cámaras pueden verlo para tener en inglés yo se lo digo en español tras las cámaras así nos ayudamos señor ustedes saben que estamos en el canal 26 de claro el tizi 22 de hasta el cari visión todos los domingos a las 10 de la mañana y para mi gente bella del cibao telenor canal 46 ahora este es un comentario que lo hacemos aquí desde un estudio privado pero la idea es hacerlo sin ningún tipo de edición sin ningún tipo de edición aquí usted no va a haber nombrecito nada estoy al natural yo lo que quiero es que se suscriban miren lo que yo puedo poner ahí una cosa suscripción no esto es natural míralo aquí con esto suscríbanse activa la campanita si no activa la campanita de todas las notificaciones no le va a llegar mucha gente me pregunta y me dice ahí en los comentarios que yo lo apoyo veo los buenos los malos y todos y me siento bien amamos los heires y queremos los buenos entonces yo lo voy a decir una cosa señores a ustedes ustedes me han puesto ahí ariel habla de tal tema pero ya yo he hablado de ese tema pueden buscar los vídeos en la lista de reproducciones también de los vídeos si usted no le da la campanita es gratis es darle a la campanita gratis vayan a todas nuestras redes sociales todas visión rdn y sigan en este en inclusiva que es nueva corporativa ariel lara rdn dejen de donde ven el programa en el próximo vídeo le voy a hacer mención y no vamos a apoyar así dígale al tío a todo el mundo que se suscriba a todo el mundo a la novia a todo el mundo señores el programa de hoy yo quiero hablar un tema que está pasando aquí según el sting diario salió una información que dice julio clemente se cree ya contra es pareja julio cremente es un comunicador del show del mediodía un joven muy preparado porque ellos hacen buen equipo yo no voy a ser medio creyó hacen buen equipo en el show del mediodía yo he tenido porque yo no tengo que tener la misma la misma idea que ellos ni celebrar todo lo que ellos hacen pero si ellos hacen buena comunicación porque ivo es una estrella amiga y le guste o no es un hombre que sabe el análisis político grave el mente es un joven brillante julio clemente tiene muchas cualidades ruskin en una estrella que maneja la tecnología iván ruiz al cual yo también le he hecho mi crítica constructiva por iván ruiz también hay que destacar lo que es una estrella yo reconozco el valor de las personas yo julio clemente está pasando por una situación que vemos de una espareja y yo le voy a decir una cosa señores ustedes dirían ariel tú estás parcializado con julio clemente no porque si julio clemente lo hace mal contra ella me va a tener de frente porque uno tiene que ir con la verdad aunque sea hermano amigo pero se está difamando mucha cosa en contra de él y no lo conozco personal eso lo más grande pero el aura de julio y de gente amigos que tengo en común con él que lo conocen me han dicho oye julio puede ser todo menos eso yo en realidad creo en la honestidad de ese muchacho porque incluso como él se dirige como él actúa su vida en la comunicación él ha mostrado señores y siempre bueno la sesión en broma y en serio ustedes ven que en broma y en serio ese es la temática pero cuando tú vas y busca el trasfondo de eso es reflejando una problemática de la república dominicana entonces julio clemente cuenta con el apoyo de aquí somos comunicadores y tú no lo estás haciendo mal yo sé que no porque tengo información de fuente precisa que dicen que se te quiere hacer un daño miren señores a veces hay algo que sucede que le sucede a los seres humanos y lo voy a dar un consejo a todos los hombres y todas las mujeres son buenas porque nosotros sin las mujeres no vivimos pero a veces hay relaciones que se hacen tóxicas que no se llevan bien que vamos a dividir esto que esto y cosas si es bueno ignorarla es bueno ignorarla pero ya cuando se llega a difamar al tra a tratar de dañar la imagen es algo que sale que sale de control que sale de control aquí vemos un tuit de julio clemente que tiene colgado que dice quiero agradecer a nuestro espacio hecho del mediodía por permitirme explicar con detalles y pruebas en la campaña de descrédito difamación y calumnia de la que todavía soy objeto al apoyo de todo por ser solidario y empatía frente a este abuso sea ustedes no lo ven con una forma arrogante él él está muy muy tranquilo aquí dice también nadie dude que después de leer esto puede ocurrir un día atrás para adelante y a quien deje en preso sea él que puso se puso de choco escribir vaina en twitter y aún así no perderemos la perspectiva ni el buen amigo pasamos la página esperanzado en que la justicia todo el contiene por la justicia miren a ver ahí hay un caso se está difamando ese muchacho a julio aquí vemos también a quienes difamaron y calumniaron vean la versión real de todo lo que ha sucedido con el mentado caso del itevis y de los millones sea usted el jurado chisme de patio que quisieron darle relevancia nacional eso es verdad aquí a un chisme de un patio se le trata de dar relevancia nacional por eso grandes comunicadores como jaime veile experto en comunicación como ser como jorge ramos una obra le 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 chisme de patio de aquí por eso hacen así y miran para otro lado dicen la comunicación dominicana es chucha que se hace eco de cosas para tratar porque ahí se voy a compaginar con iván ahí voy a compaginar con iván hay gente que son fanáticos de la ley y tratan de dañar a una imagen no importa no importa vamos a dañar esa imagen con eso eso que le está pasando a julio le puede pasar a cualquiera señores le pueden pasar a cualquiera aquí el aquí dice agradecer a la producción del show del mediodía y a iván ruiz su productor por el voto de confianza el compañero julio clemente por dar un espacio a los fines o sea estamos viendo que julio está mostrando sus pruebas sus pruebas hay un artículo en la constitución que el derecho a la libertad de expresión que es el artículo 49 derecho a la libertad de expresión pero no así al libertinaje al libertinaje de llegar a la infamación e injuria pública las redes sociales no escapan al control y al alcance de las normas que se sanciona la difamación y la injuria una persona puede ser procesada por difamar para que tengan idea cuando alega o imputa un hecho de otro que ataca el honor de una persona mientras que la injuria consiste en la expresión ultrajante de la palabra de menoprecio que sólo catalogan como la imputación de un hecho recuerden que en el 2007 se promulgó la ley número 53 07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología que van citado por ahí con la difamación y la injuria todo eso que se concatena en la cual en su artículo 21 y 22 dispone lo siguiente el artículo 21 la difamación cometida a través de los medios electrónicos informáticos y telemáticos de la telecomunicación según el artículo 21 audiovisuales se sancionará a la pena de tres meses a un año de prisión y multa hasta de 15 hasta de 15 veces un salario mínimo no lo digo yo eso está en el código penal y el artículo 22 que habla de la injuria pública cometida a través de medios electrónicos telemáticos de telecomunicaciones audiovisuales se sancionará con la pena de tres meses y un año de prisión y una multa de 5 a 15 veces el salario mínimo ahí están entonces la ley está ahí tienen que ejecutarla porque hay pruebas del hecho que se está difamando en contra de él él tiene su prueba él tiene su prueba la otra parte que trae que que vayan a un tribunal y enseñan de parte y parte prueba pero él tiene su prueba porque ustedes tienen que recordar que el delito por difamación injuria una fue una sanción considerada cuando una persona entiende que una información o una opinión dañó su honor esta legislación establece una serie de sesiones que simen la pena pero en ningún caso excluyen al delito por eso delito electrónico por eso te habla de la información de lo telemático de lo informático de la tele de la telecomunicación y de lo audiovisual ustedes saben que en el derecho tú tienes que ir a los elementos constitutivos ahí es que tú te das cuenta cuando compagina con un hecho los elementos constitutivos entonces yo les voy a decir una cosa señores hay parte del elemento constitutivo de la disfamación como son la alegación o la imputación de un hecho preciso un hecho de cierre o un ataque al honor o a la consideración que lo que está pasando con él la designación de una persona o de organismo al cual se impute el hecho intención culpable entonces yo les voy a decir una cosa los elementos de la injuria son una expresión afrentosa de término de desprecio es la designación de una persona injurada intención culpable y con las contraversiones de la injuria entonces nosotros estamos viendo que ese artículo pueden buscarlo en el código penal en el código penal en el artículo 373 para que tenga la aplicación a las disposiciones anteriores ha de incurrir a la circunstancia de la publicidad difamación de la injuria que no tenga el doble carácter de publicidad de imputación de un vicio determinado se catigará con penas simples ahí cierra la cita entonces se están jugando aquí tienen que hacer algo aquí cualquier gente te daña la imagen en dos segundos ahora usted puede hacer comentarios puede dar opinión puede hacer análisis puede dar datos si usted siempre y cuando tiene argumentos que validen lo que usted dice por eso hay mucha gente que me escribe ahí Ariel pero ataca yo no ataco yo siempre simplemente digo dentro del marco dentro del marco del respeto y con pruebas usted no puede hablar sin pruebas acusar alegremente te pueden someter y después acorre el oleicle como dice el disco acorre el oleicle en la comunicación no voy a decir que tienen que hacer una depuración no 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 yo no soy quien pero hay que tener cuidado porque aquí cualquier cualquier carajo te daña la imagen y más cuando se pasa con problemas así entonces yo doy mi voto de confianza a Julio Clemente en lo personal no lo conozco pero da una buena hora señores vean nuestro canal de visión RDN activen la campanita pongan ahí abajo de donde nos ven suscríbanse que es gratis esa frase mía suscríbanse que es gratis y como siempre le digo señores hasta la próxima es una vez que no se desee la misma es una vez que el